Señor Señor Tú eres De alegría Me gozo En tus Maravillas Sin ti Sé que no Existiría La paz Y el amor De mi vida Oh Dios Nunca podré Pagarte Las cosas Que tú Haces Por mí Tú Eres El dueño De mi alma El Rey El Señor De mi vida Solo Tú Mi Jesús Derrama Amado El Espíritu Santo Quiero Obligarme En tu mano Sentir Tu presencia Divina Señor Tú Eres Mi medicina Sin ti Yo no existiría Mi vida Mi vida Se acabaría Se acabaría Te Dios Nunca podré Pagarte Las Cosas que tú haces por mí, tú eres el dueño de mi alma, el Rey, el Señor de mi vida, solo, mi Jesús, derrama de tu espíritu santo, quiero olvidarme fumando, sentir tu presencia divina, Señor, tú eres mi medicina, sin ti yo no existiría, mi vida se acabaría.